Durante el cambio de década de los 80 a los 90, un término se comenzó a popularizar dentro de la industria musical. Este término trataba de describir a las agrupaciones formadas en su totalidad por hombres, boy bands. Llamativas coreografías, personalidades definidas, rostros atractivos que pudieran ser impresos en portadas de revistas, pósters, cuadernos y cuánto artículo se pudiera vender. Una extraña amalgama entre R&B, pop y aquellos cuartetos a capela de los años 50 con su Do Whoop. La primera agrupación en popularizar este término fue la oriunda de Massachusetts, New Kids on the Block. Antes de ellos, a ningún otro grupo se les había nombrado oficialmente de esa manera. Es a partir de aquí que las boy bands llegaron para quedarse. Si fuiste un adolescente en aquella época, seguramente temas como Get Down de Backstreet Boys o I Want You Back de NSYNC no salían de tu cabeza. Hoy, te compartiremos la historia de quien en gran parte debemos el boom de las boy bands durante los 90, el visionario productor Lou Perlman, creador de ambas agrupaciones, Backstreet Boys y NSYNC, que ayudó a que fueran un recurrente en las listas de Billboard durante los 90. Para Perlman, la historia no tuvo un final feliz. Su vida estuvo marcada por fraudes, engaño, encarcelamiento, olvido y soledad. Atrapados en la música Al iniciar la década de los 90 en Estados Unidos, New Kids on the Block, una banda de chicos originaria de Boston, Massachusetts, que ya llevaba algunos años recorridos dentro de la industria, puso los cimientos para que proyectos similares hicieran aparición en la escena. Tan importante como el camino que abrió New Kids on the Block fue la visión de un hombre llamado Lou Perlman, quien creó no solo a una, sino a las dos boy bands más populares e importantes de la historia. Perlman creció en las calles de Queens, Nueva York. Desde su corta edad desarrolló dos pasiones, el gusto por la música y el gusto por la aviación. Más grande desarrollaría una tercera pasión, el fraude. La primera de sus pasiones lo llevó a dirigir una banda durante su juventud. La segunda, administrar sus propias empresas durante los ochentas, que consistían en transporte aéreo y publicidad indirigible, como si así le hubiese trazado el destino. New Kids on the Block rentó en una ocasión su servicio de transporte. Al conocerlos, Perlman se dio cuenta de lo lucrativo que sería entrar en este negocio, además de retomar su vieja pasión por la música. Inmediatamente puso manos a la obra convocando a un casting abierto mediante anuncios en el periódico, entre ellos el más importante de Florida, el Orlando Sentinel. Para 1993, la alineación que haría gritar, cantar y bailar a miles de fans por todo el mundo, estaba completa. Cinco carismáticos chicos, Nick Carter, Howie Durow, Brian Littrell, Kevin Richardson y A.G. McLean. Sobre su incursión a la banda, Brian Littrell recuerda haber recibido una llamada de su primo Kevin Richardson, mientras tomaba una clase de historia. Tienes que audicionar para este prometedor grupo, le dijo Kevin. Brian tomaba un avión a Orlando al día siguiente. Los Backstreet Boys se convertirían en un fenómeno mundial, vendiendo más de 100 millones de álbumes y dominando los charts en 45 países. Apenas dos años después de su debut, Backstreet Boys ya saboreaba las mieles del éxito con temas como We Got It, Got It None. A Pearlman le estaba yendo bien, y pensó, ¿por qué no repetirlo? Al final del día, si alguien competiría con los Backstreet Boys, qué mejor que también tener el control de esta otra banda. El destino volvió a ser su parte y Pearlman conoció a Chris Kirkpatrick. Quien para ese entonces formaba parte de un grupo Do Whoop, que cantaba en Universal Studios de Florida. Pearlman tuvo oportunidad de ver cantar a Chris en el parque. Se acercó a él con una tentativa propuesta. Si Chris podía conseguir un grupo de chicos talentosos como él, los financiaría y daría promoción. Sabiendo que Pearlman estaba detrás del éxito de Backstreet Boys, Chris no dudó ni un momento en las palabras de aquel hombre. Levantó el teléfono y marcó el número de Justin Timberlake, quien ya tenía nombre gracias a su participación en The Mickey Mouse Club. Justin aceptó proponiendo a su amigo J.C. Chazes. El cuarto integrante fue Joy Faton, conocido de Chris porque también trabajaba en los parques Universal actuando en el show The Beetlejuice. La llegada del quinto integrante se complicó cuando la persona elegida decidió no continuar en el proyecto poco antes de firmar su contrato. El maestro de canto de Justin sugirió a Lance Bass, y el resto es historia. El primero de octubre de 1995, NSYNC decía presente en la escena musical. Pearlman intentó repetir la fórmula con grupos como O-Town, Take Five y el solista Aaron Carter, hermano de Nick. Ninguno de estos proyectos resultó tan exitoso como sus dos primeras bandas. La faceta del visionario empresario, productor y manager resultaría ser solo una parte de su persona. Y aunque podría decirse que la suerte dejó de sonreírle, la verdad es que Pearlman se encargó de trazar el camino que lo llevaría a su desastroso final, desde que comenzó a crear sus empresas sobre el engaño. Su empresa de dirigibles la comenzó, por ejemplo, sin contar con uno solo. A través del documental The Boy Band Con, The Lou Pearlman History, se compartieron una serie de declaraciones que afirmaban que Pearlman pasó de ser un buen mentor para los chicos que manejaba, a toda una pesadilla. Excesivas jornadas de práctica, comentarios sexuales inadecuados e incluso insinuaciones. Rich Cronin, miembro de LFO, banda que también manejó, dijo que Pearlman le pidió directamente realizarle actos indecentes, cosa a lo que él se negó. La madre de Nick Carter se sumó a estas acusaciones cuando declaró a la revista Vanity Fair que tiempo después de haber sucedido, se enteró que Lou obligaba a los chicos a ver junto a él películas para adultos. La relación laboral de Pearlman con los integrantes tanto de Backstreet Boys como de NSYNC comenzó a irse en picada cuando estos se dieron cuenta de que algo andaba muy mal cuando sus cuentas en el banco y los cheques que recibían no cuadraban para nada con los estadios abarrotados cada fin de semana. Por ejemplo, Pearlman organizó una costosa cena para celebrar los 10 millones de discos vendidos de NSYNC. Durante la cena, los chicos recibirían sus ganancias. Empiezas a pensar cuánto puede ser, si serán seis cifras o un millón de dólares. Estábamos en la cima del mundo en ese momento. Cuando abrí el cheque, se me encogió el corazón y no podía creer lo que estaba viendo. Comparte Lance en el documental The Boy Band Con de Lou Pearlman History. Pearlman en aquella ocasión solo les pagó 10 mil dólares a cada uno. Backstreet Boys, por su parte, no estaban nada contentos con que Pearlman hubiera creado una banda a sus espaldas. El conflicto de interés era el pan de cada día. Pearlman disfrutaba del enojo de los chicos y avivaba más la rivalidad, cancelándoles presentaciones a una banda y entregándoselas a otra. En 1996, Backstreet Boys terminó en tribunales su relación con Lou. Los chicos solo recibían 12 mil dólares por año, cantidad significativamente baja considerando el hecho que los álbumes habían sido un éxito internacional con más de 28 millones de copias vendidas. La situación y el problema con las bandas que manejó terminaría siendo su menor preocupación. A principios de 2008, Pearlman fue sentenciado a 25 años de prisión, declarándolo culpable por los cargos de conspiración, lavado de dinero, falsas declaraciones durante un procedimiento de quiebra, además de una estafa piramidal en la que robó a más de 2 mil inversores hasta 317 millones de dólares durante 15 años. Dos años después de su sentencia, en 2010, sufrió un derrame cerebral. En agosto de 2016, a la edad de 62 años, Lou Pearlman murió a causa de un paro cardíaco en la Institución Correccional Federal de Miami. Sobre su muerte, algunos de los miembros de las boy bands que impulsó se pronunciaron. Puede que no haya sido un hombre de negocios íntegro, pero yo no estaría haciendo lo que amo hoy sin su influencia, dijo Lance Bates. Su compañero de banda, Justin Timberlake, también declaró. Cuando NSYNC se separó de Pearlman, le dedicó el título de su segundo álbum, No Strings Attached, haciendo referencia a que Pearlman ya no era su titiritero, y ya no los manejaba a su antojo. Este álbum incluía éxitos como Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me y This I Promise You. Así terminó la vida del hombre que logró que las boy bands dominaran durante los 90. Backstreet Boys consiguió seis sencillos top 10 en el Hot 100 y nueve álbumes en el top 10 del Billboard 200. NSYNC, por su parte, tuvo seis sencillos top 10 en el Hot 100 y consiguió cuatro álbumes en el top 10 del Billboard 200. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la Música ¡Gracias!